El plantel de Destroyes, sale jugando Arauz, atención, atención, va manejando la pelota, con Dorjo Álvarez, Sevilla Álvarez, atención, va corriendo en el medio sector, pone primero, segunda, atención, deja uno, dos, tres, gran personal, Sevilla en el empate, Sevilla en el empate, golazo. Gol. Gol. Gol de Destroyes. Gol de Destroyes, gran corrida, gran maniobra de Dorjo Álvarez, dijo, así se tienen que hacer muchachos.